Nos pasamos el tiempo con mil preocupaciones en la cabeza y al final nos olvidamos de lo más importante, vivir. Pensamos y pensamos en el trabajo, los estudios, ese comentario que me hizo aquella persona, el comentario que le hice yo a la otra, siempre rumiando los sentimientos y emociones que nos hacen sentir incómodos, la ira, el dolor, la tristeza, la decepción y eso al final nos hace alejarnos aún más de la felicidad, porque ser feliz no es sonreír todo el día como si fuéramos una muñeca de plástico. Ser feliz es conectar cabeza y cuerpo con nuestros sentimientos, cabeza, cuerpo, corazón, cabeza, cuerpo, corazón, cabeza, cuerpo, corazón. Es enfrentarnos a nuestros miedos, encararnos a ellos y sentir menos vergüenza. La vergüenza es un veneno. Nuestro destino es gritarle ¡Me importas una mierda! Piénsalo, ¿cuántas cosas no haces por vergüenza? Nunca te declaraste a esa persona que te gustaba. A ella también le gustabas tú. O separaba una nube de vergüenza que quizás hizo que se escapara el amor de tu vida. O aquella vez que te morías por saludar a aquel artista y decirle, amo tu trabajo, pero nunca lo hiciste. Por vergüenza. La vida puede ser simple, pero te la complicas y la dejas pasar frente a tus ojos porque no sabes valorar tu tiempo. Imagina que te dicen... Te queda una semana de vida ¿Has pensado que harías durante ese tiempo? ¿Lo gastarías con personas que te restan, que te agotan, que te decepcionan o te hieren? Porque ahí vas a apreciar ese tiempo que te queda. Y ahora te pregunto ¿Estás aprovechando tu tiempo? ¿Vives o te adaptas? ¿Estás cómodo o eres feliz? Dentro de 20 años y un día te despertarás pensando... ¿Se me ha olvidado vivir? succeed! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 해서... Gracias.